Yo lo sufría a Maradona cuatro veces, cinco veces me convoca y uno también, y le debía hacer cosas espectaculares como se le había visto a Messi. Yo creo que no, será muy injusto, muy injusto poner a uno encima del otro. Tienen suerte los argentinos, que son argentinos, eran argentinos, y tienen dos entre la élite, pero yo soy una afortunada, lo insisto, ninguno, los dos me gustaron, y nada más por esto, hola, nada más por fastidiar, el que más me gustó en el campo ahí es Johan Cruyff. Gracias. Vale, lo dejamos aquí.